Mientras el mundo logra dejar atrás el regreso de la inflación a sus macroeconomías en los distintos países, en la gran mayoría de los países, la Argentina sigue atrapada en la crisis de la inflación, históricamente, pero con mucha gravedad en los últimos años y meses. El cimbronazo de la última semana con esa escalada del dólar generó todavía más preocupación. Estamos hoy para entender qué salidas tiene la Argentina de aquí hacia adelante, en el corto plazo, frente a las PASO o las elecciones, pero también en el mediano plazo, con un economista experto en la Argentina que además conoce también la política. Me refiero a Carlos Melconian. Muchas gracias, Carlos, por estar en la república. Por favor, gracias a vos por la invitación y por el uso de la palabra experto. Carlos Melconian es un economista que ha estado también en la función pública, fue presidente del Banco Nación en la gestión de Cambiemos entre diciembre de 2015 y enero de 2017. Es un consultor muy vinculado con el sector privado y mirando la macroeconomía, socio fundador de la consultora MIS. Además es economista por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad de Itela. Es actualmente el presidente del IERAL, el Instituto de Investigación Económica de la Fundación Mediterránea, desde donde, junto con su equipo, está desarrollando el plan económico que quiere proponer para la salida de la crisis argentina, de la crisis estructural de la Argentina. Así que vamos a aprovecharlo para entender la coyuntura, pero también para entender el futuro. Carlos, pensando en el problema estructural que es la inflación, pero atendiendo al problema coyuntural, a la gravedad del tema del tipo de cambio que afectó a la Argentina la semana pasada, es muy interesante ver un cuadro que muestra cómo se ha comportado la inflación en los últimos meses comparado con el tipo de cambio. Y lo que se ve es que en noviembre de 2022 teníamos 5% de tasa de inflación y en abril 7,7. La crisis del tipo de cambio sucedió la semana pasada, en marzo 7,7. Sucedió la semana pasada, es decir, que el subidón de inflación desde noviembre del año pasado hasta marzo con el pico de 7,7 no está vinculado con este pico, con esta escalada del tipo de cambio de la última semana. Entonces aquí la pregunta es, nos preocupó la escalada del dólar, pero ¿qué es lo que está afectando a la inflación, que ese pico no se había dado y sin embargo la inflación ya había llegado al 7,7 en marzo? Bueno, es un buen punto, una buena distinción. Las dos. Primero la idea de lucha contra la inflación en el mundo y en Argentina. Primero por magnitudes, porque sin recurrir a la frase célebre del presidente donde en el mundo aumentó 300%, pasó de 2 a 7 a 8. Es un tipo de problema cuantitativamente hablando. Luego cualitativamente hablando hay que hacer el esfuerzo, pero una cosa es de 2 a 8, otra cosa es de 50 a 100 o más. Ese es el segundo tema. Quiere decir que primero hay una diferenciación importante entre lo local y lo internacional. Y segundo, también en términos de los remedios, porque lo internacional, sacando el periodo ochentista de Jimmy Carter, Paul Volcker y demás, ellos llevan un formato de vida de lo que denominan economías estables en general, las desarrolladas, las medio desarrolladas y aún las menos desarrolladas. Entonces, ese es un formato. La Argentina es distinto, no solo por esta coyuntura, porque si en la Argentina vos miraras 80 años de inflación promedio, excluyendo 1989 y 1990 para no desvirtuar ese promedio, la Argentina tiene inflación de 70% anual en 70 años sobre 80. Entonces vos decís, che, la introducción fue buena, distinción o parecidos entre economía internacional y economía local. Como un fenómeno que gatilló la pandemia, el uso de políticas fiscales laxas, monetarias laxas, salir de la crisis. De alguna manera, en ese momento de la pandemia, esos países del mundo con macroeconomías estables, o economías estables como señalabas, se parecieron un poco a la Argentina. ¿Por qué aumentaron su gasto público? Aumentaron su gasto, aumentaron sus políticas fiscales laxas. En el mundo suele llamarse políticas fiscales contracíclicas, porque lo haces cuando lo necesitas. En la Argentina ha sido una forma de vivir el gasto público, en el mundo no. Entonces, como sé que tu espacio es un espacio que se presta a discutir, no digo filosóficamente, pero desde el fondo, estas cosas, podemos tomarnos, creo que el tiempo razonable para explicar similitudes, pero diferencias al mismo tiempo. Entonces ahí estamos con un tema, esto es otro tema. Por eso, nunca en la Argentina hay que decir, bajar la inflación es fácil. Esa es la primera cuestión. Segundo, ahí al toque nada más, y ahora te dejo. Lo que sí hay que saber, que como sobre 180 países en el mundo, el conflicto argentino lo tienen menos de 10, entonces lo siguiente que hay que decir, en términos de no perder la fe, que tener una inflación razonable o bajarla es posible. No es una enfermedad incurable, es curable. Ahora, después, porque no se hizo, lo vamos a discutir. Tenía otra segunda parte, pero no me acuerdo. Voy a volver después al tema de las comparaciones internacionales, porque aparte de la comparación con los países de la región, es muy aleccionadora, ¿no? O permite pensar qué pasa en la Argentina, o qué no pasa en la Argentina, qué ha pasado en esos países. Pero volviendo al tema de lo que nos pasa en este presente, esa preocupación excesiva que tuvimos la semana pasada con el dólar, versus cómo se comportó la inflación, que parece despegada de esa escala. Es muy, muy importante porque no mucha gente hace esa distinción correcta que has hecho. Y hay un buen ejemplo para determinarlo. Vos sabés que lo contrario de lo que acabás de decir pasó en 2018 y 2019. ¿Por qué? Bueno, porque desde mediados del 2018, y mucho más con la plena ejecución de una política fiscal que intentó arreglar las cosas, la política fiscal y monetaria se ciñó a una reducción inflacionaria. A punto tal que el gobierno de Macri terminó entregando equilibrio fiscal. Sin embargo, había 50% de inflación. 54%. Exactamente. Más allá de salir de la discusión filosófica, ideológica y hasta profesional, de cuánto tardan las políticas monetarias y fiscales en hacer efecto, ese periodo destinado a buscar lo que encontró, no pudo cumplir con una tasa de inflación acorde a la política monetaria y fiscal porque se le devaluaba permanentemente la moneda. O sea, en aquel momento sí fue el tipo de cambio el fundamental que explicaba la tasa de inflación porque no bajaba. Claro, a pesar de corregir el déficit, la inflación no bajó porque el tipo de cambio lo afectaba. Y a pesar o dejando de lado el timing y los tiempos que tarda eso en decir, bueno, recojo los frutos de esto. Ahora es exactamente lo contrario. Como vos bien dijiste, che, ¿no veníamos con inflación? Sí, veníamos. ¿Su producto de qué? De las políticas monetarias, fiscales laxas, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir para quedar bien del origen multicausal, que es el formato de querer quedar bien con todos para decir que, bueno, que no estás ideológicamente contaminado. Al final del día siempre es un fenómeno monetario fiscal el problema de la tasa de inflación. Entonces, como vos bien decís, es decir, el 5,5 o 6,5 que pasa a 7,8. Y el dólar se había comportado muy tranquilo. No tranquilo, sino que corría de atrás. ¿En qué sentido? Es decir, una vez que se provocó la apreciación cambiaria del 2021, que fue, ahí sí, la inflación local neta de la internacional fue muy por arriba por motivos electorales del tipo de cambio. Luego, corriendo de atrás, como dirían los gringos, el tipo de cambio de devaluación cotidiana llamado Crowling Peck trató siempre de correr detrás de la inflación. Entonces, es como si alguien dijera, vos sos el culpable, le dijera el tipo del cambio. Y el tipo del cambio dice, yo qué tengo que ver, trato de no atrasarme más. Bueno, eso se rompió, o veremos, la semana pasada, dirías vos, cuándo A se adecuó el tipo de cambio paralelo de 390 a 450 en términos de esa rutina acompañante que tenía en los últimos dos meses. Porque la pregunta que hay que hacer anterior a por qué fue a 450, es decir, ¿por qué estaba en 390? ¿Por qué había decidido tomarse un recreo en esa estación? ¿Cuál es la respuesta a eso? Luego se pasó de rosca a 500, ¿no? Es una respuesta del mercado. ¿La política, la inestabilidad política, la renuncia a Dracar, la idea de un plan económico que podía devaluar? No tengo ninguna ciencia. Hemos seguido una regla básica que empíricamente se ha cumplido. Este es un modelo, un programa económico, por darle generosidad a, donde cuando la brecha es 80%, los tipos de cambio alternativo parecen baratos. Cuando es 100%, no sabes si atesorar dólares o no. Y cuando es 120% o 130%, mete en un esquema vertiginoso a la autoridad económica y me dice, tengo que tomar decisiones porque si no se me escapa. Entonces es eso, 80% barato, 100% no sabes y 120% te mete en un lío. Esa es la regla básica. Ahora vos me decís, ¿por qué estaba entre 90% y saltó a 150%? Y te digo, mirá, no sé, hubiera sido lo mejor para todos que ese acomodamiento se hubiera dado hormiga como ocurre con el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial es hormiga, lo decide el gobierno. Y el otro, mirá, el otro no lo sé, pero dejame que te diga. Si vos tenés el tipo de cambio, el otro, en 400 pesos y la inflación es 7%, el solo hecho de no perderle el tranco a la inflación da 30 pesos. Sí, sí, es otro precio, otro precio más que se está adaptando a la inflación. Si no subía 30 pesos, 40 pesos se estaba quedando. ¿Por qué? Qué sé yo, por qué. Ahora, entonces, toda la conversación sobre el tipo de cambio en realidad no está, y aún con las intervenciones del gobierno, la idea de las pocas reservas que hay, intervenir al mercado a través de los bonos en dólares, toda esa herramienta a la que recurrió el gobierno Massa la semana pasada, en definitiva, aquí está el dólar, pero el problema de la inflación persiste. Por supuesto. Entonces, de aquí en adelante, ¿no? De aquí en adelante, para los meses que le queda a este gobierno, todo parece indicar que no va a poder renovar la gestión, Fernández sin duda, porque se retiró de la contienda. ¿Qué debería hacer el gobierno para contener la inflación más allá del tipo de cambio y de los momentos críticos en que el tipo de cambio se va para arriba? Bueno, primero, primero, siempre lo razoné así, siempre, ¿en qué sentido? En el sentido de, ¿qué puede hacer el gobierno para administrar y contener la inflación? Diríamos del 5,5 barra 6,5 mensual en el que estaba. ¿Acorde a qué? Mirá, acorde a un modelo que funciona, decime qué agujero tenés que financiar. ¿Cuánto usás de máquina? Imprimir billetes. Imprimir billetes. ¿Cuánto es esa expansión monetaria que ya viene secuencialmente hace mucho tiempo? Y yo te voy a determinar, no por mago, sino por modelo econométrico, cuánto es más o menos la tasa de inflación. Y eso era el 5,5, 6,5. Entonces, lo primero que hay que entender de esto es que ese fue el motivo por el cual nunca creímos que algún día podía ser 3 o 60 anual el acuerdo con el fondo, al cual declarábamos muerto antes de nacer. Vos me decís, ¿por qué? Bueno, porque yo te voy a decir, dejame ver cómo te estás alimentando y te voy a decir cuánto podés pesar en la balanza. si vas a bajar, si le creo o si creo que vas a subir poco. ¿Por qué? Porque si vos te seguís alimentando como veo que te seguís alimentando, vas a seguir en 100 anual. Y vos me decís, ¿qué puedo hacer? No te pases de ahí. Porque bajar no vas a bajar, pero por lo menos te vas a mantener. En el fondo es eso. Claro, el déficit. El déficit financiado con emisión monetaria en una sociedad que no quiere más pesos que estos. Tampoco es la tragedia de que se quiere rajar, pero por lo menos no quiere más pesos que estos. Ahora, ¿qué ocurre? Vino un elemento violento, vino un elemento violento, aunque estuvieses haciendo las cosas medianamente bien, que fue la sequía. Entonces la sequía genera un impacto no solo cambiario, sino que genera un impacto cambiario, recaudatorio, marginal directo e indirecto en la inflación e impacto en el nivel de actividad. Si vos me querés decir, volviendo a la primera pregunta, ya todo eso se pronunció en términos de impacto en la tasa. Yo te diría, se va a ir produciendo, pero hay un rol de las expectativas. ¿En términos de qué? Bueno, primero, en el mercado cambiario se ha renovado y ampliado la expectativa de una devaluación en el tipo de cambio oficial. Entonces vos me decís, ¿cómo funciona eso en una Argentina bimonetaria? Mirá, no es si te gusta o no te gusta, ocurre y tiene impacto el llamado pass-through en los precios. ¿De una devaluación decidida por el gobierno, no de este goteo que se da todos los meses? Al final decidida, pero lo que pasa es que el goteo, cuando aumenta la brecha, le pone presión al otro. Ese es el tema. Y luego quiero referirme a los pases de magia que se usan para pararlo, que también fue referencia. Son muy largas tus preguntas. Tienen más de una pregunta dentro de la pregunta. Segundo tema. El elemento recaudatorio está jugando en términos del impuesto a las retenciones, porque si bajan las exportaciones, baja la recaudación. Si baja la recaudación, yo ya me imagino que el agujero tuyo se agranda. Y si vos, yo creía que vos ibas a tener 100 de inflación con lo que venías alimentándote y usando la maquinita, ahora digo, mirá, no es que lo ha hecho a propósito, pero su producto de lo que acaba de ocurrir va a terminar con más emisión. También ahí hay un adelantamiento. Hay un adelantamiento también, o un impacto, por la soja, en términos de alimentos para animales. Sí, de proteínas. Claro. Entonces eso dice, bueno, peganlo en el chancho, en el pollo, en la vaca, algo así. Y cuando vos extendés el dólar soja, el girasol, pegan el aceite, y bueno, algo así. Entonces vos decís, bueno, sí, también. Y luego el nivel de actividad. Entonces la suma de todo eso nos metió en un nuevo escalón. Justamente, no en algo inatajable ni en una hiperinflación. Pero si venías 5,5 o 6,5, hacete la idea de que podés estar en un nuevo escalón inflacional. Bueno, por eso, ¿qué herramientas tiene el gobierno para encarar ese tema? Que casi, las variables son cada vez más complejas, más de escala mayor, y con una, se suman variables también. Se puso de moda qué herramientas tiene para distinguir de qué herramientas dispone adentro de la caja de herramientas. Sí, sí. Dentro de la batería de herramientas que hay, ¿cuáles? Es que la batería de herramientas para el tratamiento de la inflación es siempre la misma. Es la política monetaria, la política fiscal. Está bien, pero ¿qué cosas del déficit? No, pará, pará. Digamos, el pañuel de herramientas siempre incluye eso. Ahora vos me decís, no, 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 no. Distinguime entre un nuevo gobierno y esta administración ahora, porque, ¿qué estoy por contestarte? Que no dispone ahora, por razones políticas, electorales y del tiempo que tiene por delante, de generar un uso intensivo de las herramientas para hacer algo. Porque hasta tendría que decirte una reconfiguración del acuerdo con el fondo, un acuerdo político con la oposición, un acuerdo político con ellos mismos en el oficialismo. Y yo te diría, y sí, todas esas cosas. Vos decís, ¿son herramientas tradicionales? Sí, pero si abrís la caja de herramientas, están ahora ahí adentro, preguntarle al oficialismo si va a haber una mesa donde se sientan tres personas y se eche, vamos para la mano. Anclar la confianza en un consenso político. Confianza te queda grande. ¡Consenso! Pero digo, esa herramienta no está. Sí, la abro y no está. ¿No sabemos? Bueno, por lo menos no ha estado en todos estos años. No está. Pero mi pregunta va si el déficit es la madre de todos los problemas, porque no tenemos cómo sostenerlo, cómo financiarlo. ¿Este gobierno tiene alguna chance de tocar alguno de los puntos del presupuesto que generan déficit para empezar a controlarlo de verdad? En términos de cómo se hace con de verdad, me facilitaste la respuesta. ¿De verdad? No. ¿Qué han hecho a los efectos de decir, bueno, nos vamos a mantener entre cinco y medio y seis? Y la verdad, que era una medicina tramposa, pero efectiva. Claro. Que era, el gasto sube al 70%, como lo dejó Guzmán, para decirle al Instituto Patria que miren, si no estoy ajustando. Pero como la inflación la tengo al 100%, en términos reales, cualquiera sea viva. Si yo te doy 70% y te como 100%, al final del día te como. No te comí diciendo te voy a bajar el sueldo, te voy a bajar la jubilación, te voy a bajar el plan, pero si te como. como el único rubro del gasto público que sufre los embates de esa política, en lugar de salir beneficiado del déficit fiscal, son los subsidios de las tarifas. Claro. Porque cuanto más mantienes ese comportamiento, las tarifas más sufren de todo eso. Entonces, en el fondo, lo que estamos tratando, tratando no, lo que sale como un corolario, sin que esté terminando yo tus preguntas ni mucho menos, pero un corolario importante de esta conversación es saber que el conflicto en términos de un plan de estabilización, que son muchas más cosas que esto, es discutir estas cosas. Sí, 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 sin duda. Es discutir estas cosas. ¿Te había interesado pensar las herramientas que está usando el ministro de Economía Massa, por ejemplo, para contener el dólar, esta decisión de comprar bonos en dólares, con dólares, con reservas? Nos quedó colgado, sí. Para retomar ese punto sobre el que querés explayarte, te pregunto si esa medida implicó perdedores y ganadores y si uno de los perdedores fue el Banco Central, es decir, el Estado y todos. No. Ahí, primero, vos tenés que entender que en determinados modelos y regímenes cambiarios, donde los bancos centrales intervienen en términos de morigerar volatilidades, nunca tendencias, vos tenés que pensar que las intervenciones de los bancos centrales razonables son más o menos 2%, evitan evitan que en términos de temperatura a la noche haga menos 20 y durante el día más 40, porque no sabés si usar remera o sobre todo, igual de que te equivoques y te pongas remera a la noche y sobre todo durante el día. Entonces, los bancos centrales están para eso. Ah, los bancos centrales no están para parar la corrida, quiero decir, sí están en el sentido de que han tenido que actuar en situaciones de emergencia, no es lo habitual, en la Argentina sí. Entonces, dicho eso, y si lo llevamos a un ejemplo que no es el ideal, pero lo voy a usar para que se entienda, una cosa es tener una ametralladora que tira bala y otra cosa es tener un revólver que tira cevita, como los que usaba yo cuando me disfrazaba de chico el llanero solitario y tenía un revólver con cevita. El banco central en este momento es eso. Porque al final del día lo único que importa es si al que quiere dólares le tirás dólares y le sacás peso y amortiguás y tenés realmente poder de fuego. Este es un banco central que cuando le mirás la constitución de sus activos tiene un revólver con cevita, no me quiero meter en camisas de once varas, pero imagínate un banco central que tiene un revólver con cevita y simultáneamente en la vereda de enfrente se discute la dolarización. ¿Entendés el disparate? Ahora, en el revólver con cevita esta venta de bono, compra de bono y qué sé yo, después de haber pasado un tiempito por vender dos mangos con veinte dólares cuando todavía tenía el banco central dólares, ahora viene el compro bono, vendo bono y genera desde el punto, no para tu pregunta, pero desde el punto de vista de la discusión, si es mal vender bonos, si es aumentar la deuda, si colocan bono al 40 de rendimiento, todo es un disparate. Para tu pregunta es el revólver con cevita, es un one shot donde te asustás un ratito y baja y cuando te das cuenta que es el revólver con cevita, sube, porque en el fondo lo único que importa para la balanza es tu alimentación. Digo, che, este, esta chica está haciendo la dieta para que, no, y entonces... Volviendo a esa dieta del país y del Estado, porque tenemos ya pocos minutos, muy rápido, pasa el tiempo rápido, la cuestión es esta, en esa idea de una economía que funcione, que necesita dólares y el impacto de la sequía, la cuestión es la Argentina duplicó su gasto público en los últimos desde 2002 hasta la fecha, ¿no? Y, sin embargo, el agro está generando, ha generado gran cantidad de exportaciones, miles y millones de dólares cada año y otros sectores de la economía, creciendo en volumen en algunos periodos, no ahora, creciendo en valores por los términos de intercambio, los precios internacionales. Si Argentina tuviera, recibiera esos 20 mil millones de dólares de la cosecha, porque, bueno, tenemos la suerte de que este año no hay sequía, eso no va a pasar. El que viene. Nos alienta, nos sigue alentando un manejo muy ineficiente y perjudicial del presupuesto, del gasto público, es decir, nos sigue alimentando el déficit, la obracidad por el déficit. Bueno, casi que me estás preguntando es si por las malas te podés disciplinar, porque acabás de decirme, si viene de nuevo por las buenas, no te... Bueno, entonces vamos por parte, porque de nuevo confirma la idea de varias preguntas en una. Primero una delicatessen. El gasto subió mucho, no se duplicó, mucho, no se duplicó y hasta que no retorne a parámetros financiables, Argentina va a estar detrás de la necesidad de hacer eso. A. B. ¿De 2001 ahora? No, es del 2008 en realidad, porque 2001, 2002 no son años para mantener la objetividad profesional y un razonamiento serio, porque el tipo de cambio es cualquier cosa, el ajuste, o sea, muchas veces, esto te lo enseña al paso de los años, están las personas, no digo de qué camiseta, que para forzar lo que quieren demostrar buscan años que no corresponden. Entonces yo te diría cuando vos buscas el gasto público y encima, como quiero ser muy objetivo en esto, digo, 2003-2008, porque si vas antes del 2003, era más bajo todavía, pero 2003-2008 contra lo de hoy no se duplicó, pero Argentina entró en un descalabro infinanciable, 2008-2015. Luego lo quiere arreglar el gobierno de Macri, al que nunca le regalé nada, te aclaro, pero lo quiso arreglar y 2019 en adelante se bardió nuevamente. entonces efectivamente, más allá de esta delicatessen, pasa lo que decís vos, eso en materia de gasto público. Tu pregunta incluye las exportaciones, las exportaciones son otra cosa, ese es el área dólar. Y ahí está... Bueno, pero estamos todos pensando que si entran más dólares, podemos salir de la crisis. Efectivamente, ahí están los 20.000 millones de dólares, que casi te digo, paradójicamente, el periodo de mayor aumento de volumen lo dan los 90. Digo paradójicamente, porque tuvo tipo de cambio, no fue el factor que generó el milagro de los volúmenes. Y efectivamente, estuvo muy ayudado por precios más que por volumen, tanto en la década del 2000 como en este último tramo, sacando el periodo gas de guerra con Ucrania, que te juega en contra, pero granos a favor. Entonces, déjame que te diga lo siguiente, tanto para el área peso, déficit fiscal, como para el área dólar, reservas, pérdidas. Y en el medio se mezcla el atesoramiento en dólares de los argentinos. que es la bimonetariedad. Yo te diría, el ejercicio es cómo te disciplinas esperando que te ayude la buena, porque te lo voy a hacer al revés el ejercicio. Si no retorna la lluvia, el año que viene, aunque venga Mandrake, estamos en un problema. en lugar de decir dame los 20 de nuevo para despilfarrarlo, yo te digo, dame los 20 de nuevo porque si no, no hay con qué. Me querés hacer comer un bife y no me da ni tenedor ni cuchillo. Entonces, si no me da ni tenedor ni cuchillo y vos querés decirme, pero si te he dado otras veces tenedor y cuchillo y lo tirás por ahí. Bueno, el error es no tirarlo por ahí. Es decir, ¿qué querés que haga yo? O sea, vos me querés decir, mirá, ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta que para estar en línea y cumplir la dieta vos me tenés que dejar la heladera vacía. Yo digo, no, pero eso es anormal. Yo lo que tengo que lograr con el tiempo es que vos tengas la heladera llena y que vayas y digas esto sí, esto no, hoy es viernes. Si te autorregules. Hoy es viernes. Vos me decís, me estás pidiendo lo imposible. Bueno, por eso se distinguen los países, los políticos, la gente. Los alemanes son... ¿Qué decían los alemanes en la crisis europea? Cuando los griegos en su indisciplina y en su uso de los subsidios europeos seguían con living la vida loca. Los famosos carpinteros y plomeros decían, sí, ¿por qué tenemos que pagar esto nosotros? Claro. Entonces, en algún momento es, bueno, porque somos Alemania y de alguna manera hemos armado todo esto. ¿Y qué le decía a su sociedad? Sí, pero hace que los griegos también colaboren. Claro. ¿Entendés? Última pregunta, Carlos, volviendo al tema de la comparación con países. Perú hace muchas décadas tuvo, en los 80, también problemas hiperinflacionarios con números de una escala imposible pensar todavía en comparación con las hiperinflaciones de la Argentina y sin embargo entró en la vida del crecimiento de una macroeconomía muy estable. No a la peruana, pero Brasil también. Bueno, pero te pongo Perú porque es un ejemplo, me acuerdo, Alan García y todos esos grandes problemas. Entonces, siempre nos parece que es una economía más precaria y sin embargo salió de la crisis, de tanta escala inflacionaria. Entonces, la pregunta es, el año que viene la Fundación Mediterránea Lideral tiene pensado un plan económico que lo comparte con distintos candidatos de distinta extracción política. ¿Cuánto de ese plan ya pensado y que estás compartiendo con la política se sostiene dado el cambio y el agravamiento de las condiciones de este 2023? Y cuán, es una doble pregunta, y cuán, ¿cuánto se parece ese plan a las salidas de la inflación que han tenido países como Perú u otros países de la región? Vamos por partes. Primero, dejame que te diga para no agrandarnos, el ya pensado corre por parte tuya, es decir, que se está pensando, elaborando, corrigiendo, se tira un borrador, aparece otro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es la integralidad con lo que la estamos pensando es de una gran complejidad. Y acá me das pie a algo muy importante, muy importante. nosotros no creemos que sea la política el as de espada de todo esto, ni la economía el as de espada de todo esto. Los votos son de los políticos y manda la política, pero la política tiene que tener contenido y respetar la profesionalidad del contenido. y los que supuestamente pueden poner arriba de la mesa profesionalmente un contenido, tienen que entender que el paraguas político es insustituible para un programa. los modelos Menem-Caballo enseña y de la Rúa-Caballo enseñan muy bien. Autoridad política y autoridad técnica. Menem-Caballo fue un problema y Cavallo sin Menem terminó teniendo un problema. Esa es la primera cuestión. Pero quiero ir a otra cosa muy importante en la que estamos trabajando y en la que personalmente creo. cuando nombraste el caso peruano hay dos cosas. Primero la hiper y su solución cosa que ocurrió también en la Argentina. Segundo tema muy importante el complemento de reforma estructural y organizacional porque la estabilidad en sí misma si no tiene un complemento de cambio organizacional no dura y existió en ambas economías casi simultáneamente en los 90. Y después acá hay un tema muy importante muy importante parece que me hubieras tirado un centro a la olla para que cabecee que es a posteriori cuando a priori parece que hubieras logrado el objetivo la irreversibilidad de las reformas cuando fueron en el buen sentido. Porque te voy a agregar el caso chileno y sabiendo que allá fue una dictadura lo que vino después de la dictadura que estaba estrictamente en la vereda de enfrente en democracia como corresponde en términos ideológicos 20 años no modificó los pilares de la reforma organizacional el Perú termina con 5 presidentes presos suicidios etcétera pero no aparece la contrarreforma y en la Argentina en el 2003 no en el 2008 y a lo largo de todo un proceso que culmina en el 2015 y luego se reabre en el 2019 a mí no me gusta mezclar entrar en el en el debate agresivo ni mucho menos pero todo eso es la contrarreforma y es la contrarreforma encima hecho por el mismo partido donde si hubiera un menenista diría no, no, no no digas que lo que vino fue peronismo y si hubiera un kirchnerista diría no, no, no aquello no era peronismo era neoliberalismo lo que vos quieras pero vino la contrarreforma entonces ¿qué hacemos nosotros cuando estamos presentando integralmente este programa? decimos miren nosotros vamos a trabajar en el contenido vamos a trabajar en la integralidad vamos a trabajar en el pilar de la estabilidad macroeconómica de la reforma del Estado y de la desobstrucción al sector privado pero necesitamos la política y necesitamos a los gremios y necesitamos a los empresarios todo eso voy a seguir insistiendo que lo necesitamos y de ninguna manera voy a aceptar que ese es un modelo corporativo ¿por qué? porque de nuevo ¿yo qué culpa tengo de tu indisciplina y de tu corporatividad? cambiala viejo y dame el consenso y el consenso en el primer round sirve para volver a la normalidad y en el segundo y en forma permanente para evitar la reversibilidad de estas cuestiones entonces te diría complejísimo pero muy pero muy claro la complejidad por eso yo te diría y termino voy a decir complejísimo cuando vos a una sociedad estancada hace 12 años y discutiendo 70 le decís 20 años la matás pero agarrá Uruguay 20 años Chile 20 años Perú 20 años por eso alguna vez hay que empezar es un proceso acumulativo y tendencial porque si empieza a cambiar ni te das cuenta de los 20 años perfecto muchísimas gracias Carlos esto fue todo la repregunta gracias gracias Gracias.